Buenas, mi nombre es Yago y soy tu enfermero de confianza. Todavía hace calor y hoy saliendo a pasear los perros me he encontrado con un arañusco así. Por si no me conocías, déjame decirte que he trabajado 8 años en Reino Unido, principalmente en urgencias. Y en este canal me gusta traerte cosillas sobre Reino Unido y sobre la enfermería en general. Al igual que comenzar una vida nueva en un país nuevo no es cosa fácil, pues resulta que volver y regresar a tu país tampoco es cosa fácil. Y dependiendo del tiempo que hayas estado fuera, pues claro, cuando vuelves dejas atrás una vida, una cultura y un montón de cosas que te ha traído el país allí donde hayas estado. En este vídeo me gustaría contarte un poco mis sensaciones como enfermero cuando decidí volverme de nuevo a España. Como siempre menciono en la introducción, yo trabajé durante 8 años en Reino Unido y es una experiencia que le recomendaría a todo el mundo, ya seas enfermero o no. Ya que es una experiencia que te hace conocer sitios nuevos, personas nuevas, definitivamente te ayuda a mejorar y a aprender el idioma. Y todo esto siempre te va a enriquecer profesional y personalmente. En mi caso, después de 8 años, algo en mí añoraba mis raíces y sentía que tenía que volverme. Echaba mucho de menos a mi familia, a mis amigos, el clima... Pero lo que realmente echaba de menos es esto. Por lo que decidí volverme. Cuando volví a España, la situación laboral en enfermería era bastante distinta a la que había cuando yo me fui. Cuando yo me fui a Reino Unido, la bolsa de empleo público de Alicante, que es donde yo vivo, estaba súper saturada. Yo me inscribí, pero ni siquiera llegaron a llamarme ni nada. Pero cuando volví... ¡Ay, amigo! Cuando volví la situación era muy distinta. Porque evidentemente estaba todo el COVID y necesitaba muchísimo personal. Por lo que conseguir cualquier tipo de contrato no es difícil. Si no me ves desde España, quizás no sepas muy bien cómo funciona lo de las bolsas de trabajo. Pero en España, en concreto, en cada comunidad, hay unas bolsas de profesionales sanitarios que en función de unos criterios te dan más o menos puntos, lo cual te posiciona más o menos alto en la posición de la bolsa para que te puedan llamar con más o menos preferencia para trabajar. A través de esta bolsa de trabajo puedes obtener distintos tipos de contratos. Estos contratos pueden ser desde medias jornadas hasta cubrir alguna baja o algunas vacaciones de algún empleado, o hasta alguna vacante de interinidad, que, bueno, pues estas son las más largas y pueden durar hasta años. La existencia de las bolsas de trabajo es necesario, ya que obtener un puesto fijo de larga duración en una institución pública pasa por lo que se conoce como OPEC, lo cual quiere decir Oferta Pública de Empleo, que es también lo que comúnmente se conoce como posiciones. Enfrentar a un examen, aparte de acreditar las cosas que te den puntos, como experiencia laboral o cursos que hayas hecho, y al final, con toda esa puntuación, te meten en una lista que si te da para coger una plaza laboral, pues bien, y si no, pues muchas gracias por participar. A la próxima nos vemos. La verdad es que las diferencias entre Reino Unido y España en este aspecto son abismales. Vamos, es como la noche y el día. Yo intenté prepararme mentalmente para que esto no me afectara. En ningún momento pensaba o tenía en cuenta que iba a tener las mismas condiciones laborales que yo tenía en Reino Unido, pero en España, eso es imposible. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, y una vez te enfrentas a la cruda realidad, pues es bastante complicado. En mi caso, y de hecho antes de volverme a España, ya me salió mi primer contrato de enfermería en España, y fue un contrato en el hospital local de aquí de mi ciudad, y la verdad es que estuve contentísimo con ese contrato, aprendí un montón, conocí gente, y fue una experiencia súper positiva. Pero tras esto, comencé a ver la realidad. A mí, por lo menos, me costó muchísimo el tema de hacer la inscripción a la bolsa. A ver, no es que cueste muchísimo, porque se hace muy rápido. Lo que pasa es que se utiliza una jerga y un tipo de lenguaje que es muy entrevesado, que si no estás acostumbrado a ese tipo de lenguaje, o si no tienes a alguien al lado que te vaya diciendo esto sí, esto no, es muy difícil de entender. Vamos, tanto es así, que parece que todo el sistema de la bolsa haya sido diseñado por un comité de expertos en cosas difíciles. Si el que hubiese inventado todo esto, hubiera dicho, ¿cómo podemos complicar aún más todo esto? ¡Ah, ya sé! ¡Contratemos un equipo de acertijos! Bueno, vamos a escribirnos en la bolsa de trabajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué leches es esto? De esta manera, yo cuando hice mi inscripción, seleccioné estar disponible en unos hospitales y en otros no. Pero debí equivocarme, o yo no sé qué leches hice, que me acabaron llamando de un hospital que yo no quería porque, bueno, resulta que estaba más lejos de lo que yo estaba dispuesto a viajar en ese momento. Lo único que te dicen es el hospital en donde vas a trabajar. Pero no es nada raro que no te digan ni el servicio ni la duración del contrato que vas a hacer. Debido a que el hospital estaba realmente más lejos de lo que yo estaba dispuesto a viajar en ese momento, muy a mi pesar, tuve que rechazar la oferta. Lo cual conlleva una penalización. Sí, sí, has oído bien. Si no quieres trabajar o no te viene bien trabajar en un hospital que te hayan llamado, te penalizas. De verdad, no entiendo qué tipo de ley medieval es esta en la que si rechazas algo que no te viene bien o que no quieres, te dejan sin trabajar por un periodo de tiempo. Y más aún teniendo en cuenta que se necesitan un montón de enfermeros. Hola, buenas, ¿quién es? Buenos días, señor Tiago. Le llamamos de la Bolsa de Trabajo de Enfermería y tenemos una visión ultra secreta para usted que requiere que tenga una experiencia en contingencias comunes y cuidados de la salud altamente confidenciales en entornos ultra secretos, según la normativa vigente de la Primera División Regional Espaciotemporal. Pero es que no estoy entendiendo nada de lo que dices. Su colaboración es imprescindible. Por favor, desplácese hace tres días al hospital ubicado en Utrecht, Murcia. Ya, ya, pero si es que no me viene bien. Que sí, que sí, que no me contesto. Porque mi perro está enfermo y le tengo que dar medicación y además se encuentra mal y tengo que cuidarle de él. Hola, Tiago. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Vamos a jugar al juego. Llevas algún tiempo intentando crear contenido para tu canal de YouTube. De hecho, se han suscrito algunas personas a tu canal. Pero eso no te da el derecho a poder rechazar un contrato. Tu arrogancia y codicia harán que se te prohíba ejercer como enfermera. De hecho, no podrás ni entrar a ningún centro de salud u hospital. Y deberás permanecer a 100 metros por lo menos de cualquier persona que pueda necesitar cualquier tipo de cuidado. durante estos meses te dedicarás a sobrevivir con lo que te ve el parler, que es NAB. Por lo que acabarás acudiendo a la caza furtiva para poder alimentarte y serás una vergüenza para toda la enfermería. NAB. Bueno, continuando con mi caso, pasado el tiempo de penalización me volvieron a llamar. Debo reconocer que cuando me inscribí en la bolsa cometí algún que otro error de principiante. Al inscribirme por primera vez en la bolsa de trabajo de enfermería de España para realmente trabajar por primera vez, pues tampoco quería rechazar ni ponerme exquisito, por lo que, bueno, estaba abierto a que me entraran cualquier tipo de contratos y a ver, pues, qué podía venir. Así podía aprender y conocer nuevos sitios y nuevos servicios que nunca hubiera experimentado. Por lo que hay una opción que se llama contratos cortos y a tiempo parcial que yo marqué. Pensando que, pues eso, me llamarían para contratos cortos de un día, de dos días, de una semana. Pero bueno, no quería tampoco rechazar ese tipo de contratos. Con lo que yo no contaba es con que realmente esta opción te daba acceso a trabajar contratos cortos, pero los contratos a media jornada no necesariamente tenían por qué ser cortos y yo, pues, no caí en esto. De hecho, hoy en día me parece que está muy mal expresado porque alguien que quiere un contrato corto no necesariamente quiere un contrato a media jornada infinito, pero bueno. Por lo que, el siguiente contrato que obtuve fue un contrato en la UCI para cubrir unas cuantas horas a la semana. Se trataba de una reducción de jornada que yo por aquel entonces no sabía de qué se trataba, pero descubrí que, bueno, que una empleada de la UCI había rebajado un 33% de horas de su contrato y claro, pues yo estaba, yo era esa persona que entraba a cubrir esas horas. Esto significaba para mí un día de trabajo a la semana en pleno COVID y, por supuesto, entrar a trabajar a un sitio en el que no tenía experiencia que al ser nuevo pues tenía que ir dónde y cómo me dijeran. Es normal. Cuidando a pacientes bastante enfermos y en general a pacientes con un nivel de cuidados que hay que tener mucha experiencia para hacerlo de manera proficiente y para hacerlo de manera bien y yo la verdad es que no estaba nada seguro y la pasé fatal, la verdad, es que en ese contrato lo pasé muy mal. Todo esto ganando no más de 600 euros al mes porque, claro, era una media jornada además de casualmente coincidiéndome muchos de los días que trabajaba con los típicos días festivos, con noche vieja y todo esto. Y lo mejor de todo es que el contrato era por tiempo indefinido podía ser un 10 años, 5 años, 20 años. ¿Qué queréis que os diga? Yo no lo entiendo ni sé, ya no sé en qué tipo de mundo vivimos si un enfermero tiene estas condiciones laborales. Y ojo, imagino que este contrato puede ser perfecto para alguien que esté buscando precisamente este contrato. Lo que pasa es que, de nuevo, no creo que alguien que esté buscando contratos cortos esté también necesariamente interesado en este tipo de contratos que os acabo de contar que no te da ni para vivir. ¿Cómo comprenderéis? Rechacé esta oferta. En esta ocasión sí que llegué a comenzar el trabajo porque quería probarlo, quería intentarlo, no quería rechazarlo a priori, pero bueno, yo lo intenté, pero acabé por rechazarlo porque de verdad no iba conmigo para nada. Lo cual me regaló mi segunda penalización consecutiva, esta vez un año. y ojo que no rechazo una tercera vez, que creo que a la tercera va la vencida y te tiran a tomar por culo de la bolsa. En serio, de nuevo, ¿qué clase de sistema le hace esto a sus empleados? Pues debido a todo esto decidí tomarme un tiempo alejado de la enfermería en España por lo menos. A ver, quiero dejarlo claro, mi experiencia trabajando en España ha sido muy, muy positiva, ha sido muy enriquecedora, he aprendido mucho y he estado súper bien trabajando. Con lo que realmente he tenido un problema es con el sistema, con la administración y con el tipo de acceso al trabajo que existe hoy en día. No creo para nada que el sistema trate de manera digna a sus profesionales. Y sé que hay muchos compañeros que sí que están trabajando, lo que pasa es que están quemadísimos porque van de contrato en contrato sin poder rechazarlos por miedo a la penalización y los que no son interinos y están en una situación de inestabilidad, ¿qué para qué? Que no saben cuándo se les va a terminar el trabajo o por cuánto tiempo más van a trabajar donde están. En fin, nada, nada, nada que ver con cómo funciona Reino Unido, que sin ser el mejor país ni el mejor sistema del mundo, lo que sí que no hay duda es que el acceso al trabajo de salud no es un problema. A ver si España se pone las pilas con esto. Uff, de verdad, necesitaba sacarme esto del cuerpo, ¿eh? Bueno, y esto es todo lo que os quería comentar por hoy. No me quiero enrollar más porque podría estar echando pestes sobre esto durante horas. ¿Qué te parece todo este tema a ti? ¿Estás de acuerdo conmigo o más bien crees que a lo mejor he sido yo que he tenido esta mala experiencia y bueno, que en realidad es lo normal? Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like y suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!